entonces la primera cosa que debemos enseñar sobre los cuchillos es que cuando tiene este agarrón es más probable que tiene que agarrar a su antebrazo por dentro o afuera no pero no puede golpear al codo como lo hacemos con esta técnica la primera técnica de larga 6 con esta técnica es como eso aquí déjame dar un ejemplo de una técnica que las personas no tienen ninguna idea cómo funciona la técnica esta técnica aquí y aquí con el control de la muñeca existe en el mundo como ocurre porque el oponente va a regresar su mano de inmediato es normal y si estás en sí